Bien, muchísimas gracias Silvina. Bien temprano habíamos informado acerca del cuadro de situación que nos había impactado. La viralización de una fotografía de dos menores de edad descalzos en la noche, en la madrugada más fría en lo que va del año aquí al lado del puente Avellaneda. Bueno, está arrancando el campamento a esta hora de la mañana. Está muy frío, por supuesto, con los primeros rayos del sol, seguramente la temperatura baja de los 3 grados bajo cero. Estamos con uno de los integrantes de este grupo que vive aquí. Le vamos a preguntar sencillamente por qué ha tenido la amabilidad. Buen día, caballero. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Cuénteme, ¿qué ha pasado con la familia, con varios menores que estaban viviendo aquí en una casa? No, en realidad ellos bien consiguen, recién vienen, un rato se van después. Es decir, ¿ellos pasan la noche acá o no? No, 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 ellos no. Anoche se vio una fotografía de dos de los pequeños que estaban descalzos aquí en el puente. Sí, pero salieron así a recibir, a comer, les traía otra gente ahí. Y salieron descalzos ahí. ¿Ellos viven con sus padres? Son cinco chicos, en verdad. Sí, son cinco, viven con los padres. Y el padre, usted me dice que no tiene empleo porque tiene un problema de salud. Problema de salud, sí, uno tiene empleo. Ajá. Sí, problema de riñón, entonces. Ajá. Y siempre le hace falta unos disparos que toma por el pecho, se bajista, todo eso. Entonces, ¿el cuadro de situación es que esta gente no tiene techo, no tiene dónde vivir? Tiene, provisoriamente, pero no tiene, prácticamente no, no tiene. No, no tiene. ¿Y los chicos son realmente muy chiquitos? Sí, entre once años, diez, ocho y siete años, esa edad tiene. ¿Ustedes tienen qué comer aquí? ¿Tienen cómo guarecerse en noches tan frías como la de anoche? Sí, algo se hace un fuego ahí, ¿no es cierto? Se cocina siempre. Siempre la gente los ayuda y les trae. Pero, de todas formas, anoche vino la CNAF para hacerse cargo de los chicos y destinarlos a un lugar donde pudieran tener un techo, al menos en una noche tan fría. Sí, supuestamente el contado, lo hacían ellos ahí. Se los llevaban ahí, parece. Se guardaban ahí. Pero llevan a pasar por la Casa de los Faros, llevaban a la Casa de los Faros. ¿Estos chicos de dónde vienen? ¿De Barrio Güemes? De Barrio Güemes. ¿Y evidentemente es una familia que no tiene techo? No tiene techo, no. No, prácticamente no. Señor, ustedes... Ahí le prestaron, ahí, provisoriamente, ahí están allá. Lo que no se entiende es que los chicos estén en una noche tan fría, descalzos, aquí en medio de la calle. Claro, eso yo no sé. No, no te puedo dar fría después de eso. ¿Cómo lo dejaron ellos? ¿Lamalleros necesitan, por supuesto, ayuda? Sí, 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 necesitan. Sí, todo lo que sea así. Zapatillas, bolsitos. No hay una frasa. ¿Zapatillas sobre todo? Sobre todo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ustedes escucharon un testimonio realmente crudo acerca de cómo vive una familia completa aquí en el puente que está al lado del puente Avellaneda. Una historia realmente cruda que, en el marco del invierno que estamos viviendo, la bajísima temperatura que hemos tenido esta madrugada, ha tomado intervención la CENAF, sobre todo porque hay menores, para resguardar, por supuesto, una historia que vamos a seguir atentamente. De mucho impacto, de sumo impacto, la viralización de la fotografía de los dos menores descalzos en medio de una noche tan fría aquí al lado del puente Avellaneda. Y al menos el relato de lo que supone una familia con un matrimonio con cinco hijos de muy corta edad que están en situación de calle. Ustedes en estudio. Tremenda la situación, la crónica, el relato y las imágenes que hablan por sí solas, ¿no? De la situación que está viviendo esta gente, el día más frío del año. Del año, sí. Cada vez más personas en situación de calle. Esas cifras preocupan y son efecto también de la parte económica de esta pandemia que estamos viviendo.